En el estadio de Las Gaunas, victoria importantísima de Logroñés, que logró vencer después de 12 jornadas sin conseguirlo. Las primeras ocasiones del partido, no obstante, fueron para el Tenerife. En un duelo, todo se ha dicho que no tuvo mucho fútbol de ataque, mucho fútbol ofensivo. Ahí consiguió atrapar bien Miño. En esta jugada lo intentaba de nuevo el equipo tinerfeño, Shaq Moore sirviendo para Aitor. Aitor la devuelve al norteamericano, su envío al interior del área y Zarfino a la media vuelta, que se encuentra con los guantes de Miño. Zarfino que fue de los que más lo intentaron en el Tenerife, el dorsal número 22. También lo intentó Logroñés en esta jugada del primer acto, un disparo que se le marcha demasiado alto a Andy. En esta acción otra vez Zarfino, logra desmarcarse y en el punto de penalti remata a la media vuelta, un disparo complicado que palmea a córner Miño. Y en esta jugada, córner botado por Iñaki, el balón rechazado, pero no acaba de sacarla con contundencia. Fran Sol, sucede esto, que aparece Iñaki, se la quita, golpea con dureza y consigue marcar. El único tanto del partido era el minuto 59. Iñaki Sainz logrando un gol que a la postre serviría al Logroñés para sumar los tres puntos. Tres puntos muy importantes porque llevaba el Logroñés, insisto, 12 jornadas sin conseguir ganar. Así que tres puntos que le sirven al equipo reojano para separarse un poco de la zona de descenso. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos.